posiblemente tenga el mismo problema que yo y es que por la química quizá no te entran los jugadores que te gustarían hoy te traigo los mejores revulsivos posibles a un módico presionada de estrella como messi y compañía porque esa gente está claro que tiene un hueco en el once inicial comenzamos con correa delantero que puedes usar perfectamente de media punta incluso si me apuras extremo le metes la carta cazador como estáis viendo y tenemos un ritmo de 97 y un tiro de 90 un regate de 88 y la verdad que los rasgos de futbolista aumentan bastante tiene buena agilidad tiene buena anticipación control del balón una resistencia decente y es muy peleón este jugador cuando yo lo fiche valía 30 creo que vale ahora 37 y además te va a servir como inversión lo va a poder utilizar durante a lo mejor un mes y medio dos meses cuando reciba un par de mejoras lo desechas por 60 o 70 mil monedas y en ese tiempo tiene oportunidad de que te toquen cosas intransferibles o cositas bastante buenas en ese veces incluso si tiene algún equipo de la serie te puede tocar bastante bien porque juega en el inter y además está como una cabra jugando súper bien ahora y como estáis viendo un jugador que es un metro ochenta y ocho no lo aparenta por lo rápido que se mueve 4 de filigrana 4 de pierna mala muy muy buen jugador aquí no me marca el tema de mis partidos jugados pero bueno lo compré por 30 mil monedas y la verdad que está bastante bien tiro de calidad clase y regate regateador técnico es un dembélé con 4 de esquil prácticamente y ya te digo por 30 y poco mil monedas y luego dentro de un tiempo lo vas a poder vender igual pasamos a el sharaoui este jugador me tocó sufrirlo contra un rival y madre mía la que me dio en el partido un jugador que le iba bien la conexión dios santo como se mueve este jugador en el campo unos 78 aparenta mucho más alto es lo contrario que el jugador anterior que hemos visto 4 de filigrana y 3 de pierna mala que no son ciertos los números lo tenemos también con cazador 91 de ritmo como vais a ver se pone en 99 de ritmo con cazador un tiro bastante bueno muy bueno y con cazador ya ni te digo tiene buen pase y tiene buen regate yo lo utilizo normalmente siempre en el extremo izquierdo y regateo hacia adentro además tiene resistencia y un jugador que es muy bueno moviéndose tiene una agilidad de 99 y equilibrio 85 y anticipación de 80 regate 84 es una pasada tiro de calidad clase y regate rápido en serio este jugador es exactamente igual que el otro lo va a utilizar y cuando pase la fase de la champions pase de grupo recibirá una mejora y yo creo que se pondrá en 55 mil monedas o sea lo va a utilizar un mes y después lo vas a poder vender por 15 mil monedas más de profe esto se puede decir con pocas cartas vale en rendimiento normal y normal tampoco un jugador que vaya a matarse en defensa tampoco un jugador que vaya a matarse en ataque pero tú ya lo controla y le da el ritmo que tú quieras este jugador si te lo has hecho es increíblemente bueno va a recibir dos mejoras ahora si no te lo has hecho lo siento por ti porque este jugador se va a poner con 80 de ritmo y joe qué bueno es es buenísimo y los córner marca todos los córner lo pilla todo pero bueno entiendo que no tenga este jugador o que no tenga a seguir y tenga otro perfil de jugador que puedas comprar y vender cuando tú quieras vale nos vamos a vidal vidal es un jugador que así le compara los atributos con julie baby los tiene igual incluso un poquito mejor yo lo compré por 100 mil monedas cuando salió porque nada más que lo vi digo este jugador es buenísimo es un jugador que como estoy viendo ha jugado 120 partidos con él tiene 3 de fligrán y 4 de pierna mala pero tira súper bien es buenísimo pasando es buenísimo peleando las pelotas es buenísimo de cuerpo forcejeando y es un jugador increíblemente bueno que recibirá ahora también mejora y volverá a estar en 100.000 monedas o sea lo utilizado durante 150 160 partidos y voy a recuperar el dinero o venderlo y sacarle profe yo creo que se disparará incluso a una 120 130 en el momento de auge mira qué números tío mira qué números cuando se ponga en ritmo 80 y todo lo demás en una media 85 más este jugador no sé yo le calculo 120 130 pero yo creo que puede ser más entrada agresiva y cabezazo poderoso la gente que me conozca sabrá que yo juego un estilo muy de presionar tipo colderio que juega lo digo porque es el más famoso digamos de los youtubers que juegan a presionar jt real juego del pro player que va a presionar a buscar al rival no espera regulando juega el contrata que no va directamente a oficiar al rival con la presión y este jugador es espectacular para eso porque donde está donde lo pone agresividad 96 agresividad 96 vale o sea es bueno no lo siguiente y ahora está por unas 70.000 monedas lo va a poder vender también por una 120 130 va a doblar el valor bernardo silva otro jugador que si no lo habéis hecho la verdad que se siente como messi salvando la distancia se mueve igual que messi agilidad 95 equilibrio 93 control del balón regate es muy bueno pero bueno entiendo que no lo tengáis pero tenemos el lado barato de bernardo que no es sbc y que lo puedes vender una vez que lo haya utilizado hablamos de dieta comprado por 25 ya está en 41 yo creo que se disparará 60 o 70 porque como reciba las dos mejoras va a ser el primer jugador del juego que va a tener 99 de ritmo y si no se va a 100.000 110.000 k yo creo que 100 110.000 monedas se va fácil vale o sea filigrana 4 piernas mal a 4 el ritmo es espectacular el ritmo se va a ir a 99 no hace falta ni ponerle el cazador como estáis viendo yo le tengo puesto el tipo de química francotirador vale el tiro y el pase que un poquito lo que más le flojea se lo suplimos con la química de la química que le vayamos a poner el 98 de agilidad cuando va en carrera si le viene la pelota saltando la controla de cabeza contravalientado es una pasada salto 99 resistencia 98 lo único que no tienes cuerpo si eres muy de cuerpear es un poco complicado y regate rápido si os dais cuenta todos cumplen un criterio es que regate rápido agilidad equilibrio regates rápidos y está comprado en 25 está ahora en 40 41 43 y lo vas a poder vender también sacarle monedas esto se dice con pocos jugadores y nos vamos con el último este jugador juega los minutillos basura pero a partir de ahora voy a empezar a utilizar los minutos 1 doy pausa y lo pongo porque por la química es bastante complicado y como no hay delantero bueno en el juego que ya pasa de un jugador de 10.000 a uno de 700.000 como es manello felix cristiano no hay un rango medio de delantero necesitamos jugar con extremos y desde inicio es bastante complicado para después jugar en el extremo con alguien bueno que hacemos minuto 1 pausa y metemos este mega crack comprado por 37.000 y este jugador creo que por miedo en el evento que de que salga alguno y se pierda no han invertido mucha gente en él pero este jugador es un regalo por este precio vale 5 de filigrana 5 de pierna mala ritmo buenísimo tiro buenísimo pases buenísimos regates lo mejor resistencia 92 centro anticipado clases vaselina regatador técnico o sea vamos a tener 200.000 moneditas invertidas en cuatro de los que os estoy mostrando por aquí y esas 200.000 moneditas aparte de tener los mejores revulsivos del juego después de eso lo vais a poder vender por 300k fácil y si no incluso alguno te gusta buscarle una titularidad dentro del equipo y lo ha comprado por mucho menos precio de lo que vale porque corre a pena que reciba el siguiente if o la mejora de los cinco partidos porque es un want to watch yo creo que se va a disparar a los 60 a 65 k 70 acá y a lo mejor no por el valor de la carta sino por el valor que vaya a tener la próxima vez que saque un if o saque la mejora de los want to watch eso va a ser que no baje de ahí porque un medio 86 87 ya empieza a costar bastantes monedillas con posibilidad de que saque dos o tres if de aquí a enero entonces la gente por eso muchas veces los want to watch se inflan de precio vale así que nada estos son los jugadores la plantilla es esta porque estoy ahora probando cositas esta no va a ser la plantilla por fútbol champions ni de broma estoy aquí probando a ver sin química cómo van los jugadores y eso si quiero que os comenté o haga alguna plantilla lo que sea ponerme en los comentarios y estamos probando cositas la verdad que hasta me ha sorprendido gorezca este es buenísimo se notan muchísimo la diferencia con el normal con el oro normal este equivale al if y asencia la verdad que bastante bueno me lo esperaba bastante más malo tiene un disparo de locos tiene un disparo que parece no se parece ir al normal y parece en mes y cuando tiras con el tiro colocado y tira una pasada estos jugadores son ahora mismo los mejores revulsivos que puede tener poco precio y después margen de ganancias cuando lo venda yo creo que mejor que esto no hay nada